Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Yo espero así ¡Adiós!